Si estás buscando una serie corta, entretenida, que te dejes pensando, que después digas esto no lo vi venir o que la puedas comentar con alguien en tu casa, con tus amigos o con lo que vos desees, no te tenés que perder The Teacher. Es una serie de cuatro episodios y mira que lindo, una de cuatro cortita que la encontrás en Paramount Plus, podés acceder por Flow, si tenés el paquete por ahí. ¿De qué va esta serie? Una profesora, justamente The Teacher, es profesora de lengua y literatura en un colegio secundario en los últimos años. Ella es muy respetada por su capacidad para dar las clases y demás, pero está con cierto recelo por sus compañeros, por algunos de ellos, que piensan que no les gusta la forma de vestirse o la forma en la que se vincula con los alumnos y demás. En un momento en donde logra un ascenso o dentro de la escuela, ella va a tomar unas copas con sus colegas y ahí se encuentra con un alumno, un chico al que ella había ayudado mucho porque le había hecho un bullying y demás. ¿Qué pasa? El chico al otro día dice, yo tuve relaciones con esta profesora. Ahí va a empezar la pesadilla de esta mujer que no recuerdo absolutamente nada porque se había alcoholizado y el espectador tiene que decir, voy por acá, voy por allá, le creo o no le creo. Realmente una serie para reflexionar, está buena y te va a entretener.